Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y miren las imágenes que le voy a mostrar, son absolutamente reveladoras. Imágenes de dos mujeres y una niña musulmanas que ejecutan un robo en una joyería en Arabia Saudita. Entran las tres al establecimiento, se acercan al mostrador, cuando el encargado empieza a atender a una de las mujeres, la otra con la niñita, son las que llevan a cabo el atraco. En el momento en el que el hombre del mostrador está completamente distraído, la niña se cuela hasta la caja registradora y logra sacar un enorme rollo de billetes. Híjole. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.